¡Suscríbete! 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 ¡Si! 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 ¡83 ! Leonardo! Buenas tardes chicos Bienvenidos a Capricolor 3... 2... El Project El Canario Ahora, ya está en el año 82, y es Omar Gabriel Martín, que está jugando más adelante, jugando a la compañera. Y es Omar Gabriel Martín, que está jugando su primero. Mucha suerte, chicos, disfrútenlo. Emraké, 3, 2, 1, Emraké. Emraké, 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 Emraké. ¡Embrake! ¡Embrake! ¡Con Manuel Vela y Emilio Pérez! ¡Embrake! ¡Embrake! ¡Embaquen! 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 ¡Ay, go! ¡Embaquen! 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 ¡Adiós, colegas! ¡Lupazo de Copa! El que arranca en esta temporada 2018 aquí en Gran Canaria ¡Lupo! 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 ¡Embaquen! ¡Lupo! 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 ¿Que nos va a provocar la diferencia? ¡Es más gay! ¡Es más gay! ¡Es más gay! Pero ustedes nos vamos a un estado tiene que cuidarse si uno se cambia el movimiento en el centro en el centro No hay mafia ¿Dónde? En el área, sí señor El camino donde sale Cristo y él de San Párez para el aquí chicos Bienvenido y gracias también a nosotros ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Esto no les cuesta más? Sí, no me cuesta. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 compré Carlos ¿Puedo descansar? ¿Por qué puedo descansar? ¿Por qué puedo descansar?